México, Notimex. Con motivo de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento al sistema Kutzamala, del 31 de octubre al 4 de noviembre, 480 colonias de la Ciudad de México sufrirán desabasto de agua, lo que afectará a 3.840.148 habitantes. Por ello, a fin de que los ciudadanos tomen precauciones, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, dio a conocer las colonias en las 13 alcaldías que tendrán afectaciones. Álvaro Obregón en esta demarcación, 77 colonias tendrán corte de agua, de las cuales 58 será de manera parcial y 19 grave, con lo que 260.824 habitantes sufrían la escasez de líquido vital. Se trata de las colonias, Abrán González, Alta Vista, Ampliación La Cebada, Pirul, Lacoyaque, Torre de Potrero, Arturo Martínez, Axotla, Barrio La Otra Banda, Dejero, Bonanza, Bosques y I2, Campestre, Santa Fe, Carlos A. Madrazo, Centro Ciudad Santa Fe, Chimalistac, Cuevitas, El Mirador, El Pirul, Hermita Tizapán, Ex Hacienda de Guadalupe, Guadalupe Iné y Cidro Favela. Así como Langostura, La Cañada, La Cebada, La Conchita, La Fe, La Huerta, La Joya, La Joyita, La Loma Bernardo Quintana, La Mexicana, La Palmita, La Peñita, Liberales del 1857, Lomas Axiomatla, Lomas Becerras Granada, Lomas de Chamotoya, Lomas de la Era, Lomas de Los Ángeles Petelpan, Lomas Guadalupe, Loreto, Los Alpes, Los Camitos, María G. de García Ruiz, Paraíso, Villa Verde Unicenón Delgado. También, Olivar de los Padres, Teña Blanca, Pólvora, Progreso Tizapán, Puelo Nuevo, Pueblo Tetelpan, Pablo Tizapán, Reacomodo El Cuernito, Reacomodo Pino Suárez, Reacomodo Primavera Victoria, Rincón de la Bolsa, San Agustín, San Ángel, San Ángelín, Tizampampano, Tlacopan, Tlacoyaque, La Pechico, Tocolaico y Torres de Potrero, así como las unidades Molinos de Santo Domingo, Santa Fe y Belén de las Flores. Tapotzalco en esta alcaldía, 44 colonias tendrán corte parcial de agua y 6 desabasto grave, por lo que se verán afectados 229.749 habitantes. Las colonias son, Ampliación San Pedro Jalapa, Ángel Simbrón, Clavería, Del Gas, Del Maestro, El Recreo, Santa Lucía, Hacienda El Rosario, Hogar y Seguridad, La Libertad, La Preciosa, Liberación y los Barrios del Caltono, Los Reyes, Nextengo, San Bernabé, San Marcos, Santa Polonia, Santa Cruz Acayugan y San Inés. El desabasto de agua también se vivirá en Nueva Ampliación El Rosario, Nueva España, Nueva Santa María, Nuevo San Rafael, Obrero Popular, Planitud, Padros El Rosario, Providencia, Reynosa Tamaulipas, San Álvaro, San Antonio, San Juan Tlihuacán, San Mateo, San Miguel Amatla, San Pablo Jalapa, San Pedro Jalapa, San Rafael, San Sebastián, Santa Catarina y Santa María Maminalco. Así como en las unidades habitaciones, hasta Potsalco, Crol, Cuitláhuac, El Rosario y San Martín, a las que suman las colonias Santo Domingo, Santiago Auisotla, Sector Naval, Tezosomoc y Tlatilco. Benito Juárez Ciudad de los Deportes Ciudad de los Deportes Crédito Constructor Del Lago Del Valle El Carmen Hermita Extremadura Insurgentes General Anaya Independencia Insurgentes Mixcoac Istaxiwati Josefa Ortiz de Domínguez Letrán del Valle y Merced Gómez Además, Miguel Alemán Miravalle Mixcoac Moderna Nápoles Narvarte Oriente y Poniente Nativitas Niños Héroes Noche y Buena Nono Alco Mixcoac Piedad Narvarte Portales Norte y Oriente Postal Residencial Emperadores San Pedro de los Pinos San José Insurgentes San Juan San Simón Ticumac Santa Cruz Acoyac La Coquemecatl del Valle Vertiz Narvarte Villa de Cortés Soco y Zacahuitzco Coyoacán Aquí solo serán 12 colonias las que vivirán el corte de agua 9 de ellas tendrán desabasto parcial y 3 grave Sin embargo, 295.797 habitantes se verán afectados Barrio del Niño Copilco el Alto Gustavo Díaz Ordaz Jardines del Pedregal Dos Reyes de Coyoacán Fedregal de Carrasco Pedregal de Santa Úrsula Fedregal de Santo Domingo Romero de Terrero Ruiz Cortines y Santa Úrsula Son las colonias de la Alcaldía Coyoacán Cuyos habitantes deberán resguardar el líquido vital Cuajimalpa Mientras que en Cuajimalpa solo la colonia Bosque de las Lomas sufrirá corte parcial de agua Lo que afectará a 13.716 personas Cuauhtémoc en esta alcaldía 518.258 habitantes de 32 colonias carecerán de agua De las cuales 28 serán cortes graves y 4 parciales Las colonias afectadas son Algarín, Ampliación Asturias, Atlampa, Buenavista, Buenos Aires, Centro, Condesa, Cuauhtémoc, Doctores, Esperanza, Ex Hipódromo de Peralvillo, Felipe Pescador, Guerrero, Hipódromo Condesa, Juárez, Maza, Morelos, Obrera, Paulino Navarro y Peralvillo Además, Roma, Roma Sur, San Rafael, San Simón Tolnauac, Santa María Insurgente, Santa María la Rivera, Tabacalera, Fránsito, Unidad Lateloico, Valle Gómez y Vista Alegre Estacalco Otra de las alcaldías menos afectadas será Estacalco Ya que ahí solo 19 colonias vivirán cortes de agua De las cuales 11 serán parciales y 8 graves Con lo que se afectará a 294.061 habitantes Se trata de las colonias Agrícola Oriental y Pantitlán, Barrio de la Cruz y de San Pedro, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, El Rodeo, Exegido de Magdalena Mixiuga, Gabriel Ramos Millán, Granjas México, Infonativista Calco, Juventino Rosas, Militar Marte, Santa Anita, Santiago Norte y Sur, Placotal, Clacintla, Zapata Vela y Gabriel Ramos Millán, Sección Bramadero Estapalapa con 658.816 personas que vivirán el desabasto de agua La alcaldía Estapalapa será la más afectada Aunque solo habrá cortes en 26 colonias de manera parcial y en 31 graves Lo que hace un total de 57 colonias Se trata de Alfonso Ortiz Tirado, Abatlaco, Vangidal, Barrio San Miguel, Catama Colonia Estapalapa, Consejo Agrarista, Constitución de 1917 Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Ejido Santa María hasta Oacán El Manto, El Molino, El Molino San Lorenzo, El Retoño, El Rosario, El Sifón, El Triunfo, Escuadrón 201, Francisco Villa Frentes Cabeza de Juárez, Granjas Esmeralda y Guadalupe del Moral Así como Hank González, Héroes de Churubusco, Insurgentes José López Portillo, Justo Sierra, La Era, La Planta, La Purísima, La Regadera Las Peñas, Leyes de Reforma, Lomas Estrella, Los Ángeles, Los Ángeles de Apanoaya, Los Reyes Culuacán, Minerda, Mixcuatl, Paraje San Juan, Paseos de Churubusco, Presidentes de México, Progresista, Progreso del Sur y Renovación A ellas se suman las colonias Pueblo Magdalena Plasolpa, Pueblo Plan de Iguala, Puente Blanco, Ricardo Flores Magón, San Andrés de Tepilco, San José Aculco, San Juan y Conestipac, San Nicolás Tolentino, Santa Cruz Melleoalco, Sector Popular, Sideral, Tepalcates y la Unidad Vicente Guerreo Magdalena Contreras En la alcaldía Magdalena Contreras serán 28 colonias las afectadas por el corte de agua, de las cuales 23 tendrán cortes parciales y 5 graves, ello perjudicará a 160.284 habitantes Las colonias en las que es casera el líquido vital son, Atacaxco, Barranca Seca, Cuauhtémoc, El Rosal, El Tanque, El Toro, La Carbonera, La Concepción, La Cruz, La Mesa, Las Cruces, Las Huertas, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Lomas Quebradas, Los Padre, Rancho Panchita, Rancho Totalapan y Vista Hermosa Además, los pueblos de la Magdalena Contreras, de San Bernabé o Cotepec, San Nicolás Totolapan, Nuevo Alto y Nuevo Bajo, así como los barrios Barranca Sierra, San Fernando, San Francisco y Sierra Miguel Hidalgo en tanto, en Miguel Hidalgo serán 339.681 habitantes que carecerán de agua en 59 colonias, 23 con afectaciones parciales y 36 con graves, las cuales son 5 de mayo, 10 de abril, Agricultura, Aotezáhuac, Ampliación Daniel Garza, Ampliación Granada, Ampliación Popo, Ampliación Torre Blanca, Anáhuac, Ángel Simbrón, Argentina Antigua y Poniente, Deportiva Pensil, Dos Lagos, Escandón, Francisco I Madero, Granada, Huichapan, Ignacio Manuel Altamirano, Irrigación, Lago Sur, Legaría, Loma Hermosa y Ansures Lomas de Chapultepec, Lomas de Sotelo, Los Manzanos, Manuel Ávila Camacho, México Nuevo, Nextitla, Pensil Norte y Sur, Peralitos, Periodistas, Plutarco Elías Calles, Polanco, Popo, Copotla, Reforma Pensil, San Diego Coyoaca, San Joaquín, San Juanico, San Lorenzo Tlaltenango, San Miguel Chapultepec Primera y Segunda Sección Asimismo, habrá cortes en Santo Tomás, Tacubaya, Tlaxpana, Torre Blanca, Un Hogar para Nosotros, Ventura Pérez de Alba, Verónica Ansures, 16 de Septiembre, América, Daniel Garza, Lago Norte, Modelo Pensil y Observatorio Tlalpan Otra de las alcaldías en las que se afectará a gran número de colonias será Tlalpan con 62, 42 de illas con cortes parciales y 20 graves, razón por la que 320.903 habitantes se verán afectados Las colonias son, 2 de octubre, Belvedere, Bosque del Pedregal, Cantera Residencial Santa Úrsula, Chichit Caspati, Chimilji, Cruz del Farol, Cuchillas de Padierna Cuevita, Cultura Maya, Cumbres de Tepetongo, Diamante, Ejido San Pedro Mártir, El Mirador Tercera Sección, El Mirador 2, Fuentes del Pedregal, Héroes de Padierna, Lomas de Cuilotepet y Lomas de Padierna Así como las colonias Ampliación Lomas de Padierna, Cuchillita de Padierna, Teteximilpa, Miguel Hidalgo de Tercera y Cuarta Sección, Lomas de Padierna Sur, Lomas de Texcaltlalco, Lomas y Dango, Los Encinos, María Esther Zuna de Echeverría, Mirador, Nopalera, Nuevo Renacimiento de Axialco, Paraje 38, Paraje La Joyita, Paraje Petenco, Paseos Cajusco y Plan de Ayala Además, Pedregal de San Nicolás I, II, III y IV Sección, Pedregal de Santa Úrsula, Popular Santa Teresa, Primavera, Residencial Fuentes de Cantera, San Andrés Totoltepec Pueblo, Santísima Trinidad, Sector XVII, de Corral, de Mascalillo, de Petita, de Petongo, Tlalmille, Tlalpuente, Torres de Padierna, Verano, Volcanes, Vistas del Pedregal y del Valle, Viveros de Jotetlán y de Cuernavaca La huacotra de las alcaldías menos afectadas será esta, con 5 colonias que tendrán cortes parciales y 6 con graves, por lo que se estima que 119.000 personas vivirán este desabasto Por lo que habrá afectaciones en, Agrícola Metropolitana, Ampliación Los Olivos, Arboledas, Barrio Santa Ana Poniente, Del Mar, Granjas Cabrera, La Draga, La Estación, La Nopalera, Los Olivos y Miguel Hidalgo Venustiano Carranza Finalmente en Venustiano Carranza con 15 colonias en las que habrá desabasto parcial y 6 con afectación grave, serán 211.692 ciudadanos afectados 20 de noviembre, Ampliación 20 de noviembre, Aquiles Erdán, Artes Gráficas, Emiliano Carranza Felipe Ángeles, General Ignacio Zaragoza, Jamaica, Janitzio, Jardín Balbuena, Merced Balbuena, Michoacana, Moctezuma Primera y Segunda Sección, Nicolás Bravo, Pensador Mexicano, Popular Rastro, Puebla, Romera Rubio, Valentín Gómez Farías y Valle Gómez, son las colonias donde habrá cortes Gracias por ver el video